de la mañana con 48 minutos abrimos nuestro sector de brigada al día le pedimos toda su atención pero sobre todo su solidaridad la señora Raquel Suárez viene de la ciudad de Montero ella es tía de María Fernanda Vaca para contarnos la situación en la que se encuentra María Fernanda está gravemente herida está internada en una clínica de Montero entiendo la angustia la desesperación porque cuando se trata de estos temas de enfermedad de gastos médicos el dinero a veces no alcanza no pero cuéntenos por favor qué le pasó a María Fernanda señora este bueno hasta ahora no se sabe qué le pasó a mi sobrina porque porque este accidente según le pasó con el esposo pero lo que lo que pasa es que él no tiene nada en cambio ella tiene la cabeza fracturada tiene un hundimiento de cráneo tiene la costilla fracturada la clavícula tiene el pómulo dañado la córnea y él no tiene nada cuando sucedió este hecho el domingo a las 5 de la mañana él dice varias versiones él dice que fue por la universidad fue por el rincón del tigre él se abstenía a declarar hasta el día de ayer yo circulaba en una motocicleta aparentemente sí pero ella se encuentra mal nosotros ahorita necesitamos ayuda porque en la clínica se debe hasta el día de ayer se debía 40 mil bolivianos cómo es que llega María Fernanda a la clínica aquí la lleva eso es lo que no sabemos porque a su mamá le avisan a eso a las 6 de la mañana le avisan que ya ella estaba internada en la clínica dicen que la llevó el esposo pero otras versiones dicen que él no la llevó que la llevaron dos jóvenes y la dejaron ahí en la clínica porque él no aparece sólo la mamá de él apareció ahí él no aparece hasta las 3 o 4 de la tarde recién a ver cómo está pero ni siquiera se acerca la mamá a decirle cómo está mi esposa o pasó esto él no quiere declarar nada no quería decirnos nada incluso hasta ahora él no entrega el celular ni la ropa de mi sobrina ustedes como familia cómo observaban la relación que tenían ellos tienen un niño de por medio si tienen una hijita que tiene tres añitos e incluso él ya tiene una demanda en la fe él se ve por maltrato hacia ella por eso nosotros queremos en realidad saber qué es lo que pasó y más que todo la ayuda que necesita mi hermana porque ella sola solamente es trabajadora de hogar ahorita nosotros debemos eso debemos sangre su grupo de sangre ella es o negativo cuántos años tiene María Fernanda vaca 20 años estamos viendo justamente en imágenes qué tipo de heridas ella tiene tiene hundimiento de cráneo como le digo ya fractura en la costilla la córnea también está en la córnea el pómulo si ella va a necesitar una cirugía porque si no pierde el ojo porque necesitan ponerle una placa imagínense después que mi sobrina era una muchacha tan bonita me encontraste en ese estado que está sobre todo que no sé ella se nos va por el por la parte económica porque no hay el dinero ahorita no le no le pueden poner ni los medicamentos en la clínica porque no mi hermana no tiene dinero por el momento lo más importante es la salud poder recaudar ese dinero para una segunda cirugía para una segunda cirugía que se va a hacer como le digo en el pómulo porque si no pierde el ojo son 40 mil bolivianos lo que se debe pero la cirugía la cirugía que le van a hacer no sé cuánto para cuando está programado que se realice esa cirugía primero lo que quieren los médicos dicen que salga de ese estado ya de que que recupere ella de esa operación porque ya la operaron en el cráneo en la cabeza la han unido los huesitos porque estaba totalmente deshecho señora raquel en nuestra brigada al día sabemos que el corazón de santa cruz es muy solidario queremos que usted se dirija ante las cámaras para que pueda pedir esa colaboración el dinero ahora es muy importante es urgente para poder cancelar y que ya tenga una segunda cirugía si yo le pido a todo a todo el pueblo de santa cruz que se quede de buen corazón que por favor le ayuden a mi hermana a salvar la vida de su hija porque ella tiene una niña tiene de tres años necesita vivir para que esa niña no se quede sin mamá por favor se lo pido porque no tenemos realmente la plata para pagar en la clínica y si no pagamos no la van a seguir atendiendo además de gastos de medicamentos hay gastos de medicamentos y ahí en el hospital hay un campito pero lo que no tenemos la garantía ni el dinero para dejar y trasladarla al hospital general de montero ahora en temas legales señora raquel se está investigando este caso sentaron alguna denuncia la policía en montero asentamos una denuncia y ayer fue su audiencia de este joven que se estuvo a declarar y se han dado este detención preventiva porque lo iban a dejar en libertad con arresto domiciliario pero la fue a lo último de ver cómo era esta chica esta niña hemos luchado hasta lo último porque no podía ser que él quede en libertad sin darme ninguna explicación porque él no entrega la moto como le digo él no dice dónde fue algún abogado que esté llevando este caso de parte de su familia si este gracias a un buen corazón que porque nosotros no tenemos dinero para pagar el abogado nos ayudó el este el doctor este lo importante es que se está llevando el caso si se está llevando el caso pero no sabemos si ellos van a seguir con nosotros como le digo no tenemos la parte económica para seguirle pagando tenemos algún número telefónico también para que usted amigo amiga que esté en casa pueda comunicarse sabemos que tiene un corazón solidario 50 20 50 100 bolivianos van a sumar son 40 mil bolivianos que se debe esta clínica pero necesita una segunda cirugía además de medicamentos al 7 56 45 3 29 es el número telefónico está correcto señora raquel este número sí y también pueden llamar al 7 63 43 6 70 muy bien a toda la gente también del norte integrado que nos vea a través del canal 4 red bolivisión 7 76 perdón 63 47 se me olvida no se preocupe aquí vamos a dar otro número 7 53 45 3 29 está en pie de pantalla también anótelo es un número de la señora raquel ella es tía de maría fernanda vaca quien vemos en imágenes justamente que se encuentra muy pero muy delicada de salud tiene hundimiento de cráneo y la córnea en estos momentos está dañada necesita consumo urgencial a toda la gente de la ciudad de montero también miren cómo era antes maría fernanda no sí cómo se encuentra ahora es lamentable esta situación en temas legales ya se está llevando adelante también se está investigando este caso mientras tanto lo importante también es la salud y poder cancelar este dinero a la clínica en la ciudad de montero señora raquel y con toda la fe nosotros también siempre positivos esperando la ayuda solidaria de santa cruz usted va a estar en la red bolivisión y va a atender las llamadas para la colaboración muchas gracias yo le agradezco por la entrevista porque realmente lo necesitamos muchas gracias señora raquel que esté muy bien nosotros vamos a continuar con más